Momentos que me mantienen humilde como creadora de contenido. Contexto. Parte de lo que yo hago en la vida es hacer contenido de cultura popular, películas, series, etc. Por lo mismo, muchas veces me invitan a premieres de películas o funciones de prensa de ciertas películas nuevas para ir a verlas y hacer una reseña. Estas funciones de prensa antes solamente iban medios de comunicación tradicionales, que si periódico, televisión, etc. Pero ahora, gracias a la creación de contenido, invitan a otras personas que también son creadores de contenido del tema o simplemente influencers que quieren para promocionar la película y ya. Este es todo un tema, pero no voy a ahondar en eso. En fin, la semana pasada me invitaron a una función de este tipo. Era una función de prensa, no era premier con artistas. Era una función de prensa. La prensa fuimos a ver la película para verla y después poder opinar sobre ella. En varias ocasiones ya me ha tocado que cuando sales de la película te entrevistan o te piden que llenes un papelito como que dando tus primeras impresiones de lo que acabas de ver para la distribuidora usar esta opinión en sus redes sociales. Como cuando en los pósters ven que tiene como que quotes de ciertos críticos. Más o menos lo mismo. Para mí es algo súper normal porque es algo que sucede en muchas funciones de prensa. Y en esta que fui la semana pasada, al momento de salir, vi que había en la mesa esos papelitos y estaba la gente llenándolos. Entonces yo muy segura me acerco a la mesa y le digo a la persona que estaba ahí con los papelitos y las plumas y le digo, ay, yo no he llenado el mío, déjamelo hago. Y me voltea a ver y me dice, ¿tú eres prensa o eres influencer? Y como les digo, ese es todo un tema. Entonces a mí se me hizo fácil decir, me invitaron como creadora de contenido. Porque pues es en parte lo que hago. Yo no tengo un medio de comunicación. Entonces le digo eso y la persona me dice, no, nada más la prensa los está llenando. Y pues está bien. O sea, es verdad. ¿Por qué quieres ahí un influencer de moda escribiendo en papel? O sea, no. Obviamente quieres a gente bien haciendo esa reseña. Pero pues a mí me invitaron como prensa, como alguien que habla de películas. Claramente esta persona no sabía, no sabía, no sabía. Entonces, pues bueno. Por eso es un momento que me mantiene humilde. Y por lo mismo que me mantiene humilde, yo también tengo que ser segura de mí misma y decir, vengo como prensa. Porque yo soy prensa, yo soy periodista, no influencer. Pero bueno, yo creo que tendré que hacerme una página web con mi contenido para ser prensa. De verdad.